Miren con lo que me están esperando ahora, con un gran caldo de sopa de frijolitos, con hueso, ¿cómo se llama? Vamos a recordar tortillitas, miren que rica. Así se come rico, a mí me gusta comer así, a vos no vas a decir. ¿Es por el resto? A mí siempre me gusta comer así, ya harás el queso. Sí, ahí hay más en el queso. Y su quesito, limoncito que ya lleva ahí, la cañita, ya es rico, comer así es rico. Cualquiera diría que pobremente, pero a mí me gusta comer así. Y ya prefiero los frijolitos y la tortillita. Está rico esto. El miren, no puede faltar su coquita. Muchos dicen que hay daño, pero... Allá de vez en cuando la tomamos, ¿verdad? La bebemos, comer. Oigan, no puede faltar una coquita, po. No es que la tomamos de siempre, pero así como es la tradición de tomar al menos un vaso de Coca-Cola con la comida, po. Acompañen, vámonos. ¿A usted le gusta la... al niño no le gusta la Coca? ¿Va que no le gusta? Mmm. Mmm. Está rico. Rico eso. Yo pensé que lo ibas a querer, fíjate. ¿Por qué? Digo. Aquí estoy a dieta. Estoy haciendo la dieta del no. Está rica, está tortillita. Miren que rica. ¿Quién dijo miedo? Aquí la tía Doris ha hecho las tortillas, ¿no tía Doris te dice la Michelle? Tía Doris te dice, tía Doris, tía Doris, aquí tía Doris allá, miren y se rebusca, miren, ¿quién dijo miedo? Que hay un sabor así a tortilla, no hombre muchachos, después de venir a correr la milpa venir a comer así, imagínense, cállense, me muero que las agarra a la tarde, después de venir a la novena, no hacen la comida, está rico esto, aquí el que no trabaja no come, es justo, el que trabaja come, no, está coca, está pero bien heladita, ¿Por qué será que la coca en el base de vidrio es mejor? Te hace hasta el brazo, que enferma mamá. A ver, ¿en qué le han atado? Él me ha puesto banana. No Julián, estaba comiendo. El niño. La en natada casi no, pero la en el vidrio sí. Miren este, está comiendo esta sopita, allá debajo de un palo, o así en el bosque, así como cuando tu papá va a ver las vacas, y esta sopita así con las torritas calientes. Y de repente un dientecito. Un dientecito rico, así, no cállense si es que son. O estar escuchando el sonido de las vacas. ¿Cómo le hacen las vacas? No. No, pero ya, ya, hoy sí acá, sí creo que ya se quitó lo que es el agua, y viviendo la calor, vamos a empezar a ir a los ríos, para que vean todo lo que es los verdes del bosque, bueno, a los que les gusta la naturaleza. Está rico eso. Hasta coliflor lleva. ¿Cómo se llama la? ¿Cómo se llama la? ¿Cómo se llama este? Brócoli. Hasta brócoli ya. Miren, llegar de trabajar y que lo esperen así, cállense. Y no se metan las manos, no, no. No, mamá, así no. Así se mandó la tía Dolly, miren. No, tía Dolly, miren, la tía Dolly. Yo no me dice tía Dolly, solo tía me dice. Dolly, dolly, dolly. Sí te decía, tía. No, yo no tía, no es así, ya. No duele las canas, ¿no? No, solo tía no me gusta. Ah, ¿no te gusta? Como te gusta la tortilla. Pa' tener. Rico, rico. Miren, mamá, ya, miren, bien sudado como yo. ¿No? Un poquito hice porque, al final siempre gusta la tortilla. Uh-huh. ¿Qué fue, mamá? A ver si está alcanzando el plato, va. Van a decir, qué pobre está comiendo el legume. Pero nosotros así comemos, va. Uh-huh. Huevitos, frijolitos. Huevo frito con... Ay, ¿eh, de dónde? Dijo mi cuñada. Ay, ¿eh, de dónde? Que comemos este... carne, pollito. Pero a mí me gusta comer así. Mmm. Rico. Bien poco ha comido, mira. Mmm. Pero le gusta la sopa, frijoles. Mmm. Como le voy a poner al tema comiendo sopita, sopita acompañada de una Coca-Cola. O le voy a poner, o le voy a poner una merecida Coca-Cola después de trabajar. Como, mamá. Mmm. miren, ya le hagas hijo, tome el hueso, miren come la canita ahí miren, no, y huelen rico, miren, huelen un saludo ahí a... ¿cómo se llama? a héroe, os, siempre está ahí gracias ahí por estar siempre pendientes de los videos y estar ahí apoyándonos, saluditos el vieja sabe si va a venir ahora no hay amor mmm hasta me hizo llorar bien la copa, de verdad está bueno saludos a la... a la niña María también, de mi suegra niña María niña María, no se llama mamá, niña Mari mi mamá se llama María, tu mamá se llama María, la cuñada se llama María ¿quién más se llama María? estamos rodeados de María mi hermana mi hermano se llama María también mi hermano se llama María también todavía llaman María el planeta de las Marías sí 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 y este domingo cama se lo iremos al río o o no no sé no sé cómo ha quedado con el teléfono El sábado tenemos que... vamos a hacer un adiós. ¿Puedo hacer un adiós, no? Ajá. Sí, se está cumpliendo hoy una hija de ella. Un suscriptor le ha mandado un regalo. Pero no puedo ir a grabar. Tal vez vamos, pero nomás a participar ahí en la fiesta. Porque como ya saben, las muchachas ya no van a salir al canal. Solo saldría... Lo que estamos ahorita, la Estela, el Luis, la Roxana, yo y Julián. Por el momento, ¿verdad? En un en vivo les voy a decir el porqué. Para que ustedes opinen también. Porque yo siento que hay que enseñarles que sea un poquito de responsabilidad. Aunque si no es que somos las responsables nosotras al cien por ciento. Pero al menos hay que ir enseñando. Porque una persona no puede estar sabiendo cuando ella quiere. Si, o sea, el dueño del canal soy yo, no me pueden venir a decir voy a salir cuando yo quiera. Así que... Perdón, al menos se respeta el día de grabar. O cuando se puede grabar. ¿O no? Miren, Julián no falta. Te vas a golpear. Te vas a golpear. Te vas a golpear. No, mi amor. Miren, que rico. Miren, que rico. delicioso, no sé si todavía está grabando porque lo he dejado ahí directo me faltó aquí una tortillita pero ya me la voy a volar nos vemos, cuídense, gracias a Dios que ya comimos casi lo comiste ah si yo tenía hambre ahí hasta me van a contar los segundos cuánto me tardé no pero ahí hay más, ya voy a agarrar más igual hasta el chito, te has fijado como el chito si agarrar, gracias con todo chau, cuídense, saluditos héroes este Manuel, que ahora acuérdense que no se llama Manuel TV, se llama El Salvadoreño TV morirá a Manuel TV así como nosotros no, pero está bien El Salvadoreño TV ahí estamos, saludos, cuídense saludeme amor diga, chau, chau, chau no, no pero diga se escuchan igual chau, diga bravo amor, si chau, nos vemos, cuídense chau chau chau